A la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II en términos del artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Con permiso de la mesa. El hecho de establecer en el calendario cívico el primero de junio de cada año como día nacional del balance trabajo-familia tiene por objeto concientizar a la sociedad en su conjunto respecto a este importante tema, pues puede ser el inicio de un proyecto que nos permita visibilizar la problemática que se vive en la cotidiana edad de las familias al enfrentarse a la atención, cuidado y educación de las y los niños, adolescentes y en su caso el cuidado de las personas adultas mayores y o enfermos, y tener que organizar sus actividades laborales. En muchos casos, algún miembro de la familia debe dejar su trabajo por la falta de sensibilización en los lugares donde laboran en relación a poder organizar la agenda laboral con la familia. Visibilizar la realidad de muchas familias mexicanas nos permitirá sensibilizarnos como sociedad para así generar conciencia y acción desde el ámbito legislativo, encontrando mecanismos que fomenten un marco jurídico que dé paso a buenas prácticas en materia de conciliación de vida familiar y laboral. En México, la vida laboral de una persona y su vida familiar parecen a simple vista dos realidades independientes, pero hoy sabemos que si una persona no está bien en su casa, difícilmente estará bien en su trabajo y viceversa, y que tanto las situaciones positivas como las negativas de un ámbito se hacen extensivas al otro. Actualmente en México, a consecuencia de esto, la tasa de fecundidad ha disminuido de 4.84 hijos por mujer en los años 80, pasó ya de 2.2 en el año 2016. No solamente nacen menos niños, sino que además no viven con ambos padres. Según la Encuesta Nacional de Hogares del Inegi 2016, sólo el 56.2 por ciento de los hogares son biparentales y el 17.5 por ciento son monoparentales, con una media nacional de 27 por ciento de los hogares encabezados por una mujer. Así las cosas, no es raro suponer que los niños y las niñas están quedando a cargo de alguien más en el hogar, están creciendo en guarderías o en el peor de los casos con hermanos mayores, que se quedan a cargo de los hermanos más pequeños. En resumen, los cambios sociales actuales nos obligan a reflexionar si las personas vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. Por ello, establecer en el calendario cívico el primero de junio de cada año como día nacional del balance trabajo-familia es el punto de partida de acciones legislativas para hacer frente a la dinámica familiar del siglo XXI, que es muy distinta a la que se vivieron en otras generaciones, incluso las de nuestra infancia. Esperamos el apoyo de todas y todos y agradecemos la colaboración de las senadoras y senadores de las comisiones de la niñez y la adolescencia y de Estudio Legislativo II. Es cuanto. Gracias.